Secretos y curiosidades detrás de la arquitectura de los más emblemáticos de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, UBA, fundada el 12 de agosto de 1821, es una de las instituciones educativas más prestigiosas y antiguas de Latinoamérica. Integra 13 facultades, agronomía, derecho, arquitectura, ciencias económicas, ingeniería, ciencias exactas y naturales, fármacia y bioquímica, ciencias sociales, filosofía y letras, ciencias veterinarias, medicina, odontología y psicología, que ofrecen 85 carreras de grado. Sus edificios tienen un papel importantísimo en la historia cultural y política del país. Es por eso que repasamos su rica historia arquitectónica. Cada una de sus sedes tiene una arquitectura característica que la vuelve fácilmente reconocible. A simple vista, se pueden distinguir las sedes de la UBA según su emplazamiento. Por un lado, las facultades de Derecho, Medicina, Económicas e Ingeniería se encuentran en el centro de la trama urbana, contribuyendo a la identidad de los barrios en los que se encuentran. De lo contrario, ciertas facultades están agrupadas como resultado de un plan urbano, como es el caso de la ciudad universitaria que alberga varias facultades con el fin de promover la idea de una ciudad zonificada para lograr un funcionamiento más eficiente. Una tendencia que se vislumbraba a nivel internacional, explica Belén Bianco, arquitecta egresada de la universidad. Siguiendo la misma línea, Bianco agrega, el diseño de las facultades no sigue una estructura completamente lineal, sino que está intrínsecamente vinculado a la historia de la sociedad, los vaivenes económicos de Argentina. La relevancia de las disciplinas para la misma, los cambios en la concepción de la educación en la ciudad y la larga lucha de algunas facultades para obtener su sede actual en la ciudad. Algunas sedes de la Universidad de Buenos Aires ya no permanecen en el mismo lugar en el que fueron emplazadas y otras han sido intercambiadas entre sí. Por ejemplo, donde hoy funciona la Facultad de Ciencias Económicas, en Avenida Córdoba al 2100. Antes funcionó la de Medicina que desde 1940 tiene sede enfrente y, donde ahora está la Facultad de Ingeniería de las Heras, previamente estaba la de Derecho. ¿Con qué propósito se cambiaron algunas sedes? Las características y estilos de las sedes varían según el programa de necesidades que rigió su construcción. Ya que no todos los edificios fueron construidos con el propósito de ser universidades y, aunque a veces sí, no siempre para esa en particular. De las facultades de Derecho e Ingeniería ubicadas sobre Paseo Colón uno pensaría que fueron diseñadas en conjunto por su estilo neoclásico y monumental. Sin embargo, la Facultad de Ingeniería de Paseo Colón no fue construida con el fin de ser sede de la UBA, sino que fue originalmente proyectada para ser la Fundación Eva Perón. Tiempo después, sería una batalla ganada para la Facultad de Ingeniería. Se dice que la Facultad de Ingeniería de las Heras fue mal construida. ¿Qué hay de cierto? La Facultad de Ingeniería de las Heras fue originalmente destinada a Derecho, con un estilo neogótico monumental que la convierte en el único edificio de Buenos Aires con esas características sin un fin religioso. Hay un interesante mito que ronda la Facultad de las Heras sobre un arquitecto frustrado que no logró concluir su obra dando paso a su suicidio. Pero no es cierto. En realidad, la historia de esta obra de arquitectura está relacionada con los vaivenes económicos de nuestro país. Que desde sus inicios requirió modificaciones al proyecto original debido a la falta de presupuesto. Esto también explica por qué algunas partes de la construcción quedaron inconclusas. Lo que vemos en la actualidad es sólo una parte de lo que el ingeniero tenía en mente. El proyecto original contemplaba una gran torre central de monumental altura de casi 100 metros. Y dos torres laterales coronadas por pináculos que flanqueaban la entrada. Sin embargo, debido a la falta de presupuesto, la obra quedó sin concluir y no se pudo llevar a cabo según lo planeado inicialmente. La primera sede de la Universidad de Buenos Aires tuvo lugar en la Manzana de las Luces. Situada entre las calles Perú, Bolívar, Moreno y Alsina. Allí funcionaban seis departamentos, primeras letras, estudios preparatorios, medicina, ciencias sagradas, jurisprudencia y ciencias exactas. Con los años, la Universidad de Buenos Aires empezó a crear sedes específicas para agrupar carreras que se encontrarán dentro de un mismo espectro. En ese momento surgieron muchos de los edificios que, actualmente, podemos reconocer en las calles de la ciudad. La Universidad de Buenos Aires fue fundada el 12 de agosto de 1821 por iniciativa de Martín Rodríguez entonces gobernador de la provincia y Bernardino Rivadavia entonces ministro de gobierno. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la Iglesia San Ignacio y su primer rector fue Antonio Saenz. Según la información que proporciona la universidad en su sitio oficial, en 1881 pasó a depender del gobierno nacional y en 1886 adoptó la organización en facultades. Aunque depende financieramente del estado, la Universidad de Buenos Aires es autónoma, libre y laica. Desde 1918 momento en el que se dio la reforma universitaria tiene su propio sistema de gobierno, un consejo integrado por representantes de profesores, estudiantes y graduados.